Hola amigas, soy Conrado Elias S. Mike y hoy tengo el gran placer de hablar un rato sobre la nueva consola de Nintendo que dejó el nombre de Nintendo NX para llamarse Nintendo Switch. Como pudimos ver en el trailer del inicio, vamos a contar con una consola híbrida. Nintendo decidió innovar una vez más y vamos a poderla utilizar tanto en nuestra casa como camino al trabajo, en un viaje, en un avión, donde sea. La verdad que los ejemplos fueron muy claros, o al menos eso intentaron hacer con el trailer. Y nada, esta idea ya sabemos que se venía barajando hace bastante tiempo. Yo era uno de los incrédulos esos que estaba un poco reticente a que esto salga así o no lo creía o pensé que no iba a ser funcional ni nada, pero por lo que nos mostraron la verdad se vio bastante bien y ya te dan ganas de tenerla en la mano y probarla a ver si realmente es tan práctica y cómoda como lo muestran los ejemplos del trailer, ¿no? Vamos a hablar un poco del apartado técnico de la consola ya que se divide en varias partes. Arrancando por el dock. Este va a ser creo que parte fundamental obviamente porque va a ser por el cual vamos a conectar la consola al televisor y al mismo tiempo va a realizar la tarea de poder recargar esta tablet que al parecer tenemos y es uno de los artefactos principales ya que vamos a poder trasladar el juego de nuestra casa hacia el exterior únicamente con esto y ahí también se recargarán los Joy-Con que son estos controlcitos que vamos a colocar al costado de la pantalla para poder manipular obviamente el juego cuando estemos fuera de nuestra casa. Gracias a NVIDIA esta tarde pudimos conocer que dispondrá de un CPU Tegra y un GPU basado en la tecnología Pascal. Lo único que tiene de bueno esto es que el procesador Tegra dicen al menos que no consume tanta batería y nos daría un poco más de vida cuando nosotros llevemos la consola tanto sea en un viaje donde sea me parece que este es un punto bastante positivo. Ahora pasemos a hablar un poco de los Joy-Con que son estos pads que vamos a utilizar son los mismos que vamos a colocar a los costados de la pantalla cuando querramos transportarla y también los vamos a poder introducir dentro del grip como estamos viéndose en las imágenes para hacer de esto un pad un poco más ergonométrico, tener un mejor tacto, un mejor agarre y poder disfrutar mucho más de los juegos. Hay algo que me llamó mucho la atención y si pueden observar tienen cuatro luces lo que vendrían a ser lucecitas en el medio del grip. Bueno, esto si se fijan cuando se quita uno de los grips la luz se apaga por lo cual da a entender que podrían llegar a ser la cantidad de batería que disponen los Joy-Con ya que si realmente como había muchas suposiciones era que control disponía cada player digamos tenía cuatro luces para una para cada player no tendría por qué apagarse una luz a la hora de sacar el Joy-Con. Como pueden ver son todas especulaciones, realmente no tenemos nada cerrado pero al menos me parece que esta es la teoría que me cerró un poco más a mí. Luego vamos a contar también con un control pro que sería un Switch Pro Control que es este que estamos viendo acá en las imágenes se asimila mucho a un control de Xbox la verdad se ve muy bien, muy cómodo y me parece súper necesario a la hora de jugar varias horas a un juego en esta plataforma. Otra cosa que me gustó de este control es que lo vamos a poder utilizar directamente con la tablet si no queremos andar utilizando estos Joy-Pads, los queremos dejar en nuestra casa salir con el control que nos es mucho más cómodo lo vamos a poder hacer sin ningún problema y eso me parece que es una ventaja bastante grande a la hora de poder jugar tal vez una o dos horas en un avión o en algún lugar donde vayamos realmente quietos porque si vamos a andar caminando con la tablet obviamente nos conviene usar los Joy-Con pero en este caso me parece que poder llevar el control es genial. Ahora vamos a hablar un poco sobre los juegos que pudimos ver en la presentación y hay algo que a mí me gustó muchísimo y me dejó muy contento y es que volvemos a usar los cartuchos. Esto me parece que está muy bueno, a mí me gusta mucho por el tema de coleccionar, no perderlo pero bueno decidieron no tener los discos, que me parecía que tener disco en una portátil bueno ya sabemos lo que le pasó a PSP, no le fue muy bien con este estilo así que nada, bienvenido otra vez al cartucho. Otro aspecto a destacar es que podría llegar a ser retrocompatible ya que pudimos ver un Splatoon y un Mario Kart 8 a mí me hace mucha ilusión porque tengo ganas de jugar al Bayonetta 2 así que eso estaría muy bien pero obviamente tendría que ser por medios digitales, ¿no? Se tendrían que poder comprar la copia y descargar desde el bazar ahora no sé la gente que vaya a tener ya esos juegos porque tenía Wii U si tal vez con el disco se los vaya a poder bajar o no me parece que eso ya lo tendríamos que ver más a futuro. Aparte de los juegos anteriormente nombrados también pudimos ver un NBA 2K no sé si es el 16 o el 17 un Skyrim que realmente tuvo mucho protagonismo en la conferencia y también obviamente los juegos de Nintendo el Zelda Breath of the Wild que se veía espectacular al menos a mí me gustó mucho como se vio y algo que realmente sorprendió a muchos que es un nuevo Mario y se veía también perfecto me parece que para el lanzamiento de la consola arrancar con un Mario nuevo la vamos a pasar bomba y quién no va a querer comprarla, ¿no? si viene con un pedazo de juego. Las third parties tuvieron su protagonismo y como vamos a ver ahora mostraron una imagen de empresas que van a apoyar los desarrollos para esta consola Deltal Games, Platinum Games, Ubisoft, Level 5, Konami, Koei Tecmo Habok, EA, Atlus, Bandai Namco, Capcom, From Software, Epic Games y Bethesda entre otras. Hablando de Bethesda surgió algo muy llamativo y fue que alguien de la compañía salió a hablar para decir que estaban muy contentos con el tema del apoyo a Nintendo pero no confirmó que Skyrim llegara a Nintendo Switch esto es muy raro dijeron que estaban muy contentos de haber podido colaborar en el video que se estrenó pero que los juegos y especificaciones de que iba a llegar a la consola lo iban a anunciar más adelante. Otro detalle que no sé si ustedes notaron era que dentro de todas esas compañías que veíamos recién estaba Dena esta es una empresa que se encarga exclusivamente de realizar juegos para Android y iPhone y realmente esto me hace preguntarme ¿veremos juegos de mobile en la Nintendo Switch? No sé qué opinan ustedes me parece que está más que claro que vamos a tener bastantes juegos de este tipo en nuestra consola. Y como para ir concluyendo porque seguramente ustedes ya escucharon y leyeron muchísimo sobre este tema la verdad que la red se llenó de información cada hora sale una información nueva y me parece que eso también está bueno para ir construyendo un poco ya que el trailer por lo que pudimos ver nos muestra un aspecto general de la consola pero me parece que nos falta mucho el tema de dimensiones y demás lo compararon con unos amigos que se veían de fondo y decían que más o menos las medidas podrían llegar a ser obviamente si los vimos ahí y como no seguramente serán compatibles con el Nintendo Switch pero vamos a lo que nos interesa que es cuando se lanza ¿no? ¿se había dicho que se lanzaba en marzo de 2017? bueno sigue con la misma fecha esperemos que no se retrase o queremos creer la consola al menos se la veía bastante funcional si realmente digamos era real no era un prototipo se la veía muy bien se veía también que Nintendo está intentando volver a la gente no se veían tantos niños jugando su modelo era muy sobrio el modelo es muy sobrio yo me esperaba otra cosa me pensé que iba a ser algo un poquito más feo blanco y no fueron a un color oscuro para mantener ahí un poco la elegancia y eso me gustó bastante algo que a todos nos importa es el precio pero no tenemos nada de eso tendremos que esperar un poco para ver si Nintendo nos devela cuál va a ser el costo de esta consola ya que me imagino muchos estarán interesados tanto como yo obviamente somos gamers de alma así que vamos a querer jugar todo lo que salga pero bueno cuando tengamos el precio obviamente yo se lo voy a informar como no así que nada chicos hasta acá toda la información de Nintendo Switch estoy contento de que se haya develado la estaba esperándose mucho no soy un gran fan de Nintendo si se los digo se lo mentiría pero tengo muchas ganas de jugar juegos me parece que hay mucho contenido para jugar de Nintendo que tal vez no tuve la oportunidad de tener una Wii U y ahora tengo ganas de desquitarme y darle duro a lo que salga de Nintendo así que nada chicos ya saben le pueden dar like al video si les gustó suscríbanse al canal y déjenme todos los comentarios que quieran con respecto a qué opinan con la consola qué creen que yo dije mal o algo que haya interpretado mal o qué opinan directamente ustedes les agradezco mucho que participaron también en Twitter y nada me corrigieron en una broma ahí que hice con el pad porque se veía muy chiquitito y al final era un botón de un plus que tenía ahí arriba así que nada yo también me puedo equivocar les mando un abrazo muy grande a todos nos vemos en el próximo video y nada disfruten acá de este nuevo lanzamiento que nos trae Nintendo un abrazo a todos y adiós